¿Estará Lorenzo Méndez en periodo de prueba en ese matrimonio que tiene con Chiqui Rivera? ¿O cuál será la verdadera razón por la cual esta cantante se quitó el anillo? Te lo contamos hoy en Famous Close-Up Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la parándula de México Y el día de hoy te digo, nos vamos a enterar que está pasando con esos matrimonios que no duran absolutamente nada amigos Y es que a la Chiqui Rivera, la hija de la Jenny Rivera, pues ese amorido, esa luna de miel, toda puntariza que le duró muy poco tiempo Y es que ella contrajo matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez El cual pues en estos momentos o durante toda la afección respiratoria vimos que estarían atravesando momentos difíciles en el matrimonio Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Que puso alerta, puso alerta a todos los medios de comunicación Y es que nada más y nada menos este señor se dejó captar por un reportero gráfico saliendo de su casa Atravesando un muro Normalmente tú utilizas las llaves para abrir una puerta pero él en esta oportunidad no lo hizo Parecía totalmente un maldiente tratando de entrar a su casa Entonces ¿qué fue lo que pasó aquí? Él a eso respondió presuntamente que se le habían quedado las llaves dentro de su carro Incluso que si se ponen a ver con cautela el video pues podrán notar que él se fue en no ver Sin embargo ya sabíamos que esta parejita pues no venía muy feliz que digamos con tan poco tiempo de casados Pero aparentemente ellos luego de este inconveniente que salió a la luz se reconciliaron Cosa que lo aplaudimos porque hay que aplaudir el amor aquí mi amor Pero ajá, si tú estás enamorado, si tú estás enamorada sobre todo con la chiqui Rivera ¿Por qué no te pones el anillo de casada? Y esto fue lo que ella respondió Si me lo pongo depende de lo que estoy haciendo Depende si no quiero que este se me vaya a ensuciar o cualquier cosa Esto me da para pensar muchas cosas al respecto Porque amigos este rumor o esta incógnita se empezó a dar en las redes sociales Ya que todos los fanáticos de la chiqui Rivera pues veía que ella posteaba fotografías Donde se le veía fabulosa, brillante y empoderada Pero ajá, el anillo no estaba ¿El anillo para cuándo? como dice la Jennifer López Entonces ella respondió lo siguiente acerca de esas preguntas, acerca de esas incógnitas Yo estoy casada en mi corazón Yo estoy casada en mi mente Así que no necesito siempre traer el anillo De hecho ahorita no traigo el anillo Ajá, en ese momento estaba con el cantante Lorenzo Méndez Pero amigos definitivamente esto ha dado muchísimo que pensar Será que luego de esa primera discusión que ellos tuvieron Donde evidentemente pues a este hombre lo botaron en la casa Como un perrito viejo a la calle Pero será que todavía este hombre está a prueba Y que la chiqui Rivera no lo termina de aceptar Pobre hombre Pero este no se quedó callado en la entrevista Porque su reputación estaba en juego Claro, o sea su reputación de hombre estaba en juego O sea, como es eso que tú me vienes a preguntar delante de la mujer Que si estoy botado, que si estoy pasando una prueba Lo que él respondió simplemente Que sí, o sea, él le va a tener que tatuar el anillo a la mujer Para que ella se recuerde de ponérselo No creo que la chiqui Rivera pues haga tantos oficios O se ensucie tanto en las manos como para no poder llevar un anillo De hecho, de por sí carga muchísimas prendas encima Creo que para celebrar el amor simplemente pudiese tener este anillito Que con tanto cariño le dio el mismo cantante Pero amigos, son cosas del matrimonio Aquí en Famous Close-Up solo especulamos Aparentemente no estaría pasando nada Pero ¿qué estaría sucediendo en un futuro muy cercano? ¿Será que veríamos a Méndez otra vez cruzando muros Para poder intentar ingresar o salir de su casa? ¿O qué dirían ustedes? Me encantaría saberlo acá abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up No te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo Darle like al video si te gustó Y compartirlo con tus amigos Para que ellos estén al tanto de absolutamente todo lo que está pasando acá Nos vemos en una próxima oportunidad